Así como lo acabas de mencionar, ayer me recibí el intendente en la municipalidad donde tuvimos una reunión y se trataron temas relacionados a la actividad preventiva entre municipio y policía que se va a llevar a cabo este fin de semana teniendo presente que se avecina el Día del Amigo que se celebra el 20 de julio. Se va a hacer tarea preventiva, por supuesto como venimos haciendo hasta este momento se va a reforzar el patrullaje con más personal policial, con más unidades móviles y tenemos el aval, tenemos la colaboración también del señor juez de paz de la localidad por posibles procedimientos que se pueden llegar a desarrollar ya sea el procedimiento en lo que se secuestre vehículos, motos o tengamos algún detenido. Comisario, en este caso lo que me está diciendo es que todo lo que tiene que ver con la actividad en sí se va a cumplir con el protocolo dispuesto por la provincia, es decir, no se puede hacer reuniones familiares el domingo y no se puede hacer reuniones privadas. En todo momento exigen las directivas y restricciones del Códice Central están prohibidas las reuniones públicas con aglomeración de personas están prohibidos los eventos sociales de concurrencia masiva de público y las reuniones familiares solamente están autorizadas el día domingo desde la hora 10 a la hora 23 en las cuales no debe exceder el máximo de 10 personas. Estas personas tienen que ser familiares entre sí y se trata de reuniones familiares y no reuniones sociales. Vamos a estar a la presto, atentos, en situación. Ante cualquier llamado que ingrese a la dependencia me voy a constituir personalmente en el lugar porque voy a estar de turno este fin de semana para ver si hay alguna situación en la que haya que actuar. ¿Es posible de alguna multa quien incumpla esta norma? Es posible de la imputación de un delito contemplado en el Código Penal. No solamente la multa en el caso de que se pueda secuestrar algún vehículo que esté involucrado, sino que es fácil de imputar la imputación de un delito que está contemplado en el Código Penal. ¿Para esta tarea se necesitan más policías en las calles, Lucas? No, 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 no es que se necesiten más, sino que vamos a reforzar para hacer una prevención que tenga más efecto, si se quiere, para que usted me entienda. Vamos a tratar de tener todos los recursos de los que dispongamos en la prevención, en la tarea preventiva en la calle. No es que se necesiten más policías, seguramente la gente lo va a entender, como la mayoría lo viene haciendo hasta ahora. En el caso de que tengamos que acordar, vamos a disponer de los recursos necesarios si llega a ser falta trasladar detenidos o trasladar algún vehículo secuestrado a la comisaria. ¿Qué hay de los bares y de los restaurantes? Bueno, están autorizados en el municipio, ya notificados también por nosotros, cómo tienen que trabajar, qué medidas tienen que respetar, qué público pueden recibir y los horarios determinados para esa actividad. Esta tarea ya había sido notificada debidamente cuando el COE Central autorizó que empezaran a retomarse esas actividades a medida que se fue, digamos, flexibilizando la cuarentena restrictiva. Ahora, digo, una consulta que se me ocurre en ese momento, y sé que es una medida del COE Central, pero ¿no es contraproducente, por ejemplo, esta noche o mañana prohibir una reunión familiar, y ya mientras se abren los bares, donde los bares, bueno, seguramente van a aglomerar mucho más gente que una posible reunión familiar? Sí, está determinado, como le dije recién, solamente habilitados los domingos. En el caso de que los bares estén atentos, estén funcionando, ¿no es cierto?, ya tienen que tener el distanciamiento social y la capacidad está limitada para el suicidimiento de esas personas que se congreguen en estos lugares. Eso ya está hablado, está ratificado por el municipio también. Desde que se flexibilizó esa parte del aislamiento social preventivo y obligatorio, no ha sido necesario que tengamos que acudir a esos lugares por alguna anomalía. Claro, digamos, se cumple la norma, digamos. Sí, hasta el momento se ha cumplido. Desde que esas actividades se fueron permitiendo progresivamente, no nos ha hecho falta actuar. Prácticamente no hemos tenido ningún llamado a la comisaría que se nos informara de alguna situación en la que tengamos que intervenir. Por último, ¿alguna información más que quiera resaltar a los ciudadanos? No, seguramente vamos a contar con la colaboración de toda la población, como lo venimos haciendo. Vamos a estar también en los espacios verdes, en los lugares de recreación, en las plazas, durante este fin de semana, que se augura que va a estar el tiempo un poco cálido como para salir. Así que vamos a estar en la presencia policial. Como le dije recién, se va a notar en la calle. Yo voy a estar al frente de los operativos y seguramente la sociedad lo va a entender como lo viene haciendo hasta ahora.